Jeff Bezos, ex CEO de Amazon, ha contado en varias entrevistas que acostumbra dejar algunos minutos en reuniones con sus trabajadores para leer en silencio los documentos y memorándums y da un lapso de hasta 30 minutos para que todos hagan lo mismo, anotando sus dudas e ideas, sin interrupción. Para los empleados nuevos es una extraña experiencia inicial. No están acostumbrados a sentarse en silencio en una sala y estudiar con un grupo de ejecutivos, comentó Besos. Steve Jobs acostumbraba hacer pausas en sus respuestas. Una vez tardó casi 20 segundos en responder a un ataque personal, dando una respuesta perfecta. Dicha pregunta fue realizada en un escenario. Cuando se la hicieron, sonrió, bebió agua, se quedó pensando unos segundos, bromeó para después responder directamente al ataque. Primero le dio la razón a su interlocutor, luego explicó el panorama general de la situación, destacó sus logros sin olvidar sus vulnerabilidades, aplaudió a su equipo y terminó con una motivación que ganó los elogios del público. Cuando te enfrentas a una pregunta desafiante en lugar de responder, haces una pausa y piensas profundamente sobre cómo quieres responder. Esta no es una pausa corta, más bien implica tomar varios segundos para pensar las cosas antes de responder, explicó en una columna para él. Elon Musk es un especialista en hacer pausas reflexivas a preguntas concretas, tanto relacionadas a sus empresas como a sus objetivos personales. Cuando responde, suele añadir datos extraordinariamente certeros, lo cual causa un efecto de contraataque a su entrevistador o a la audiencia que se encuentra en espacios abiertos.